¿Cómo estás, Sole? Aquí estamos, muy emocionada, muy contenta, no pudiendo creer que llegamos al objetivo, vinimos muy a contracara haciendo todo, así que, bueno, feliz de haberlo logrado. Bueno, una noche particular, acompañada de familiares, amigos, el personal y toda la gente que hizo posible esto, ¿no? Tal cual, acá se ve y se refleja el apoyo de todas las personas que hacen posible esto, ¿no? Contando de los amigos, la familia, los proveedores, todos, todos los que tuvieron algo que ver para que este proyecto se haga realidad. ¿Cómo surge la idea de abrir una segunda sucursal de CAVAC, aquí en esta zona? Bueno, la verdad que esto llevó mucho tiempo, mucho análisis, nosotros teníamos pensado primero ampliar la casa central, digamos. Y, bueno, entonces era una discusión hacer eso o abrir una sucursal, hasta que, bueno, nos pusimos de acuerdo, nos quisimos apostar a abarcar más lugares, así que, bueno, después fue apuntar a qué zona, nos interesaba mucho la plazoleta, se vio justo el local, justo en el lugar justo, así que, bueno, eso fue lo que nos hizo animarnos y asentarnos aquí. Muchas felicidades, Marta, por este nuevo logro de ustedes y de toda tu familia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, contenta, feliz por este triunfo de los chicos, que anden bien, el legado que nosotros les dejamos, porque yo ya me quiero retirar, dejarlos a ellos, a la juventud que trabajen. ¿Cómo surge este legado? Un poco de historia, para que sepamos que esta familia tucumana, como apostó al deporte y hoy en día está acá, en el 2012, de pie. Bueno, si cuento cómo viene lo nuestro, cuando llegamos a Tucumán, nosotros nada que ver con lo que era calzado, trabajábamos en Segura, y bueno, por esas cosas de la vida, me dicen, ¿querés vender calzado? Y dije, sí. En el año 1969, me trajeron un camión lleno de calzado. Y así empezó mi historia, casa por casa, vendiendo de todo. Después incorporamos zapatillas, después hicimos un local más lindo, en la calle La Valle, cuando empezamos, que era Donald, después la Colón, Cava Deportes, ya con el nombre de mi abuelo, que queríamos, en un homenaje de la historia, porque como yo digo siempre, por algo sigue la dinastía. Fabricaban calzado, mis tíos de Córdoba también, entonces seguimos. Y acá estamos. Bueno, contame, ¿cuáles son tus expectativas de esta segunda sucursal? Y bueno, las expectativas siempre es brillar en el éxito, y bueno, ojalá que esto, que es el esfuerzo nuestro realmente, de trabajarlo, de laburarlo, se vea reflejado y funcione y marche para bien de todos, ¿no? No tan solo nosotros, sino que detrás de la empresa hay muchísimas familias que viven y están gracias a Cava. Aparte, contás con un excelente capital humano, el personal que tenés, ¿no?, con el que cuenta Cava Deportes. Tal cual, eso es fundamental, es uno de los pilares de Cava Deportes, de tener la persona con ideales puros, donde haya mucha fidelidad y mucho apoyo y no exista nada de competencia, ni malos pensamientos, ni malas personas. José, Cava está compuesto por una gran familia. Tal cual, Cava, que es una gran familia, de hecho se han formado familias en Cava, tenemos muchos empleados que son matrimonio entre sí, así que es una satisfacción poder crecer y ver al resto de la gente que nos acompaña también en este crecimiento. Bueno, recordanos, ¿por qué es Cava el nombre? Porque mi abuelo se llamaba Cava desde año, nació en... es en Austria, mejor dicho. En un lugar que se llama Galipsia, que cuando yo leí la palabra Galipsia decía, pero qué producto, esto es porque Galicia está en España. Y no, Galipsia es con Z y T, que es en Austria, bajo el imperio ruso, austro-húngaro, mejor dicho. Y bueno, ahí él fabricaba los calzados para la nieve y a su vez mi marido también, los López Rubio, que hay una calle en Granada que se llama López Rubio, también eran fabricantes de calzados. Bueno, ¿alguna anécdota que recuerdes de aquellos tiempos y cómo empezaste con los calzados? ¿Alguna anécdota en particular? Una anécdota en particular, una cosa muy linda que siempre me quedó grabado. Salir a casa por casa a decirle que la cordobesa vendía calzados. Y acá nos tienen. Es una anécdota linda porque es un triunfo a través de la vida. Pero de esto hace 46 años atrás, así que es largo el recorrer. Bueno, Sole, contanos con qué nos vamos a encontrar en esta nueva sucursal. Apuntamos a que el Plaza de la Mediterránea sea netamente deportes, con lo cual trajimos las marcas principales, o sea, las primerísimas, Nike, Adidas, Reebok, Olímpico, Puma, Topper. Apuntar a tener una generalidad de diferentes opciones, ¿entendés? Pero apuntando siempre a buenas marcas, como siempre en todos los deportes, en todos los rubros, acompañado con los accesorios, para que todo el conjunto se solucione, se encuentre, y no se dude y se salga a hacer deportes. Comienza el ciclo lectivo y CABA en sus otros locales también cuenta con equipos escolares. Comentanos algo sobre el inicio de clases. Estamos preparados para esta iniciativa del año, que es el colegio, así que estamos con toda la indumentaria deportiva, con los packs colegiales, que es un caballo de batalla esencialísimo, que lo tenemos con camperas o buzos, así que después el calzado en todas las marcas, porque los chicos, a veces pequeñitos, que crecen tanto, queremos algo económico, lo tenemos, queremos algo más caro, queremos algo de moda, lo tenemos, o sea que para el colegio contamos con toda la vestimenta necesaria del uniforme. ¿Cómo no podrá faltar mochilas? Por supuesto, las mochilas, muy buenas mochilas, hemos traído este año una gama muy variada de opciones, así que apostando también a este accesorio tan importante, ¿no? ¿Tienen promociones? ¿También hay sorteos? Sí, por supuesto, lanzamos a full esta sucursal, así que sorteamos una moto cero kilómetros, vamos a sortear de Electrodomésticos semanalmente, y además hemos preparado diferentes ofertas para aprovechar en las marcas, muy buenas, con un 30% de descuento, también tenemos regalitos para cuando compren zapatillas, también tenemos una promoción con pelotas, o sea que está a full todo para venir a aprovechar, engancharse y conocer la sucursal. Como para terminar, ¿algunas palabras que les quieras dedicar a Sole y a Lucas, por favor? A Sole y a Lucas, decirle que sigan adelante, siempre unidos, de la mano, tirando para el mismo lado, y que sean unidos con toda su familia, con su esposo, con su esposa, y que sigan adelante. Es lo único que pido, la unión familiar y la unión comercial. Bueno, muchísimas gracias, y la verdad que estoy muy contenta de que Llerba Buena de hoy esté una vez más conmigo y con mi familia apoyándonos en esto, y como siempre, incondicionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!